¿Qué puedes ver en mis pupilas? No se puede esconder la soledad que han ido recogiendo A tu mirada contigo yo aprendí Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Irme dejando atrás Toda la defensa Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti yo no conocía el amor Antes de ti mi amor Ay que rico ¡Tres, dos, diez! ¡A ver cómo está el ambiente esta noche!